Prográmate desde ya para lo que se viene la próxima semana en Canal Zoom. Nuevos capítulos e imperdibles series que te sorprenderán. No solo en Iberoamérica, sino en todo el mundo, la presencia de cineastas mujeres es cada vez más visible, más reconocida y contundente. Acompáñanos. Conoce las películas que nos han representado en el Festival de Canes con Encuadre Iberoamericano. Primera serie web colaborativa de Uniminuto Televisión. Una reflexión en medio de la pandemia. No te pierdas de la nueva serie de Uniminuto, en la que podrás explorar una nueva forma de sentir la vida y la tierra, en Conexión Planeta. De un pueblo pequeño y desconocido de Colombia, Diana asaltó algunas de las mejores universidades del mundo y de ahí inició una particular conquista creativa del África. Conoce la historia de Arlid, luchadora contra la violencia de género y parte de las 100 mujeres más influyentes del mundo con fuerza latina. Unos migran por necesidad, otros por inseguridad. Muchos más son desplazados involuntariamente, pero también hay quienes salen de su tierra con un plan. Descubre todas las facetas de la migración en Me Voy Pa'l Norte. Arma tu parche y conéctate a nuestra programación. Canal Zoom, el canal que todos somos.